Rico dulce de capulín, la receta. Hola, buenos días. Hoy vamos a preparar un dulce típico de México, de una fruta típica de México. ¿Qué es esta? Son capulines. Los que son de México los conocen, los que no son una frutita dulce. Que tiene un huesito en medio y tiene un color marrón. Y en dulce saben muy ricos, igual al natural. Al igual al natural son muy ricos estos capulines. Pero ahora les voy a presentar la versión en dulce. Para esas tardes de película, para esas conversaciones familiares. Muy buena propuesta. Espero sea de su agrado y les guste y se animen a prepararla en casa. Los ingredientes que vamos a necesitar son. En este caso yo compré kilo y medio de capulín fresco. Ya está lavado y desinfectado. Una pizca de sal. Tres cuartos de litro de agua. Y una taza y media de azúcar granulada. Una olla y una cuchara. Ya puse los capulines en la olla. Le vamos a agregar el agua. Como ven, no los cubre. Y no necesita cubrirlos. Le vamos a agregar el azúcar. También el azúcar puede ser al gusto de cada quien. Hay quien les puede gustar muy dulce. O medio dulce. O muy bajo de dulce. La cantidad de azúcar la pueden modificar a su gusto. Y le echamos la pizca de sal. Y los llevamos a la lumbre. Ya están en la lumbre nuestros capulines. Y vamos a esperar a que hiervan. Ahorita está a fuego intenso. Cuando empiece a hervir, se le baja a fuego medio. Y cuando empiece a caramelizar, se baja a fuego bajo. Y se mueve con una cuchara para que no se nos pegue. Ya soltaron el hervor los capulines. Y le voy a bajar la lumbre a la mitad. Y se va a comenzar a consumir poco a poco el agua. Se va a caramelizar la azúcar con la pulpa del capulín. Y su dulce natural del capulín. Y proseguimos. Como pueden ver, los capulines están soltando un color púrpura. Muy bonito. Y están hirviendo copiosamente. Todavía el líquido está muy líquido. Necesita caramelizarse. Siguen hirviendo nuestros capulines. Después de una hora. Pero todavía no están. Hay que seguir dejándolos a su hervor. Hasta que se caramelicen. Ya están nuestros capulines. Ya se querían pegar. Pero ya les apagué. Hay que esperar a que se fríen. Ya están nuestros capulines. Nuestro dulce de capulín. Y como les digo, para una tarde de película. De videos de YouTube, etc. Un rico y natural dulce de capulín. Y todavía están calientitos. Y todavía están calientitos. Muchas propiedades. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!